¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hacer un vídeo, hoy, este, un poco particular. Quiero hablaros, no solamente de una réplica, sino de una réplica que me ha acompañado durante 7 años y no me ha dado ningún problema. Y cuando digo ninguno, es ninguno. Es decir, todo de origen, sin fugas, funcionando de 10 de 10, durante 7 años, todos los fines de semana, de domingo. O sea, se me hace algo que es increíble, de algo que no todo el mundo habla, todo el mundo habla sobre la calidad-precio, pero no habla sobre la calidad-precio vía durabilidad. Cosa que me parece increíble, que me lleve dado tanto, algo que pagué prácticamente 100€. Así que, sin más dilatación, vamos a ver qué contiene, qué podemos decir hoy en día, de esta Walter Pell 99 Dao Color Tami. Bueno, en cuanto a material, ¿vale? Tenemos dos materiales principales. La corredera, ¿vale? Y lo que viene siendo el cuerpo. La corredera es prácticamente metal, ¿vale? Acero, yo diría que es más tirado de aluminio. Y el cuerpo es de ABS de muy buena calidad. Vale. Más cositas. Pues, estéticamente, es un arma que me gusta, ¿vale? Tiene pro y tiene contra. Los pro, pues, el precio, 100€ en su día, hace 7 años. Hoy en día lo podemos encontrar un poco más barato, evidentemente. Incluso con una rebaja y una espada que lo podríamos encontrar por 59€. Prácticamente. Se sigue fabricando el día de hoy, la verdad no tengo ni idea. Pero de haber, hay en el mercado, hay en internet, existen todavía estas redes. Así que, a nivel estético, bueno. Pues es un arma que la verdad que se aprecia a la vista. Es agradable. Y, a la hora de mantenerse, se siente muy, 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 muy robusta de un material que no es un plástico chino, ¿vale? Que sí se siente que está muy bien trabajado, el tacto y todo. Y, para mí, se me hace algo muy compacto. Algo, un cañón que no es muy largo, pero que al mismo tiempo tiene un alcance efectivo, qué sé yo, de unos 25 metros de seguro. 25 metros, ¿eh? Más o menos. Bueno, 25 metros de alcance efectivo. Tiene una potencia de 2 julios. No sé cuánto corresponde 2 julios en FPS. A 20 gramos. A 0,20 gramos. Voy a dejar por ahí, en algún lugar, la conversión, para que setan, pero bueno. Este, aspecto negativo. Estéticamente yo no lo encuentro ninguno porque, la verdad, se me hace muy cómodo. Muy maniable. Sí es cierto que el nivel funcional funciona perfectamente, pero esta forma de extracción del cargador, ¿vale? Se me hace muy cómoda por el hecho de que es ambidiestra. Y cuando cambias de posición de mano, pues sí es cierto que se agradece que sea ambidiestra. Y se puede llegar tanto con el colgar como con el índice de ambas manos. Muy manejable. Perfecto. Pero tiene un fallo. Tiene el fallo que, a veces, en el hoste, cuando uno lo guarda o enfunda o desenfunda, se abre un poco, se queda así como medio desenganchado y corre el riesgo de que se le pierda. Me ha pasado de que me ha dado la alerta de eso, ¿vale? Es una réplica que tiene la función de blowback, es decir, que cada disparo de la corredera va hacia atrás. Pero al ser una corredera que es independiente al cuerpo de la corredera, ¿vale? Y es súper ligera, el gasto de gas necesario para hacer ese efecto de blowback es el mínimo. Realmente una botella de CO2 me dura casi tres cargadores tirando para cuatro. O sea, una bestialidad. Yo recargo cuatro veces antes de cambiar el cartucho. De hecho, yo creo que en ninguna partida que yo he jugado he tenido la necesidad de que haya un cartucho. A no ser que haya jugado con un cartucho que ya estuviese utilizado. De una partida a otra. Porque sí es cierto que se me ha pasado que no he cambiado el cartucho de un fin de semana no acuerdo. Cosa que no recomiendo. Pero a todos nos pasa. Otra cosa negativa que yo encuentro sería esto. Esto para mí es la mayor cagada que tiene esta réplica. Esta réplica con todos los detalles que tiene el top de top y te viene con un cargador de tipo palito. Me toca a los huevos este tipo de cargador por dos razones. Porque bueno, rompe la estética, el realismo y es tan fino que cuando lo metes en un pouch compras el riesgo de que se pierda y ni te enteres. Así que, y no son baratos, son como 10, 10, 15 euros. Así que tampoco es que, bueno, entendéis, ¿verdad? Pues, nada más. Realmente 7 años llevo con ella. La llevo usando durante 7 años y me ha fallado. Tengo otra que por ejemplo compré a la vez hace 7 años. Y que la he podido usar en 6 ocasiones y a la sexta, séptima, me daba problemas. Bueno, de fuga, de bolas que salían doble y esta sin embargo ni mono. Así que, muy recomendable calidad, precio y durabilidad. ¿Vale? Pues nada, aquí dejo el vídeo. Espero que sea útil y voy a seguir subiendo vídeos sobre réplicas que son muy fiables, que o bien yo o algún miembro de nuestro equipo ha utilizado durante más de 3, 4 años y la mostraríamos aquí en el canal para que ustedes vean y puedan, inclusive, compraros la réplica sabiendo con una cierta, ¿vale? Relativa, pero cierta seguridad de que os va a durar mínimo 3 a 4 años. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!